El nuevo reto para el gobierno de AMLO es el robo de gas. Cártel Jalisco, Nueva Generación y Santa Rosa de Lima disputan el negocio. El delito, al que en México se llama gas chicol, es similar al robo de combustible, en el que los cárteles perforan los oleoductos e instalan tomas o salidas para desviar el gas. La diferencia es que mientras que el combustible puede extraerse cuando los oleoductos están llenos, el robo de gas requiere la interrupción temporal de las operaciones de los gasoductos. Luego de eso, los grupos venden contenedores de gas LP en el mercado negro directamente en las residencias, disfrazando sus camiones de reparto como camiones de distribución de gas normales. Mientras que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador combate el robo de combustible, los grupos criminales aprovechan una oportunidad similar, el robo de gas. Según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, en octubre se habían robado 13 mil millones de pesos mexicanos, 670 millones de dólares de gas licuado en petróleo, según informó la BBC. En 2019 se habían descubierto 516 tomas clandestinas en la infraestructura de gas LP, 215 más que en todo el 2018. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas también denunció que el robo de gas LP ha alcanzado tal magnitud que le representa a la estatal Pemex pérdidas por valor de 500 millones de pesos mexicanos cada mes o el 11% de sus ventas totales de gas LP. A todo esto, la extracción y distribución de gas de esta forma plantea muchos riesgos. Rubén Salazar, director de la firma consultora LKet, declaró a la BBC que la extracción de gas LP es mucho más volátil que la extracción de diésel o gasolina por las técnicas rudimentarias que se emplean. Según él, las bandas suelen transportar el gas LP en tanques de agua, que no están adecuados para ese fin, y podrían estallar. Además, el gas robado se almacena generalmente cerca de zonas residenciales, lo que crea un riesgo de incendio. En agosto pasado, un intento de robo de gas en el ducto de Cactus a Potlanejo, al norte de la Ciudad de México, provocó una fuga de gas. Pemex interrumpió las operaciones en ese ducto y en tres terminales, y debió evacuarse a 3.000 residentes del sector. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, cuya disputa por el control de los oleoductos, disparó la violencia en el estado de Guanajuato. También tienen una participación importante en el robo de gas, según la BBC. Ahora lo importante, ¿qué piensas sobre esta nueva forma de robo que están ejerciendo los diferentes cárteles de las drogas? Como el presidente López Obrador ha frenado el robo a la gasolina, ahora se están yendo por otros caminos, y están robando gas LP. ¿Qué piensas del nuevo reto que tiene enfrente el presidente López Obrador? ¿Tú comprarías gas robado? Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. ¡Suscríbete al canal!